Cosas que he aprendido gracias al pie de calabaza. Que no hace falta que sea acción de gracias para prepararlo. Que esta base de tarta es tan increíble que la utilizaré hasta el infinito y más allá. Así que anota, anota. Que se puede bailar aunque nadie te acompañe. Que esto es especialmente recomendable para celebrar un bocado sabroso. Que hay más de 800 variedades de calabaza. Que todas sus partes son comestibles, incluyendo el tallo. Que al tallo se le llama pedúnculo. Pedúnculo, me encanta. Que queda increíble con crema batida de mascarpone. Y que todo sabe mejor si le pones mucho amor y grandes dosis de buen humor. Pero bueno, esto último ya lo sabías.